¡Suscríbete al canal! 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 ¡No fastidies! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No te das cuenta? ¡Suscríbete al canal! 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 que hay, el problema que tiene el juego es que los Pokémon están preparados para tener ataques súper eficaces contra los tipos que ellos no serían eficaces y a ellos le haría mucho daño, por ejemplo, este Pikachu estoy seguro que tiene Surf para defenderse de los de tipo Tierra vale, vamos a tener un bola sombra, es que estoy segurísimo que lo tiene venga, vamos vale, venga, empezamos bien Estear, genial, es que ese es un gran problema, porque claro, tú sacas un Pokémon, venga, tengo un ataque súper súper eficaz contra él, y luego te la lían Espeón, vale Bola sombra Vamos Venga, venga, venga Vale, llevo dos Llevo dos Llevo dos, que se ha cargado estear, hay cuidado A ver Lapras, vale Rallo Vamos Venga Venga Guay, solo le quito eso con rayo Hidrobomba Uff Vale Vale, pues si me se hace el Hidrobomba Si me va a hacer Hidrobomba Vale, lo que vamos a hacer es cambiar de Pokémon y sacar a Atma, porque el Hidrobomba aguantó bien Venga Atma, puedes aguantar el Hidrobomba Aguante, sí, pero Aguántalo, Atma Ahí está, perfecto Vale, vamos a meter nosotros un Somnífero Ahí está Y ahora golpeamos con recurrente Venga, vamos Ahora un recurrente Vamos Venga Metemos el recurrente Vamos Creo que necesito Cuatro Venga, dos Tres Y uno más Necesito uno más ¡No! Ha sido suficiente Vale Bien, Lapras Bien, bien, bien Lapras fuera A ver Uh, Charizard Vale, cambiamos Eh... Natalia Natalia Porque tengo el roca afilada con Natalia Y eso debería acabar con Charizard de un solo golpe Hostia, un llamarada tiene Vale Bueno, el Dali tiene que aguantar el llamarada No, 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 no Venga ya, tíos No me fastidies Como narices hace tanto daño el llamarada Vale Necesito aguantar llamarada A... Brendita Uff Vale, a ver, con calma, eh Llamarada, Brendita Tienes que aguantar el llamarada Venga ya No es muy efectivo Fijaros lo que le quita a Brendita Vale, vamos a meter con el pulso umbrío A ver si consigo que retroceda Vale Vale, ha metido el día soleado O sea que la llamarada tiene que ser Una barbaridad Lo que el daño que va a hacer ahora, eh La llamarada tiene que ser una barbaridad Vale, metemos el pulso umbrío Necesito que retroceda Venga, hazlo retroceder Retro... No, llamarada Cuidado Cuidado con el C llamarada, eh Buah, como golpe ahora Vale Uff Ostin, si se pone en amarillo no se cura Si se queda en amarillo no se cura Vale, no se cura Así que el pulso umbrío acaba con él Toma ya Va Genial Ahí está Charizard fuera Menos mal que no se ha curado Vale, aquí hay que hacer un cambio ahora Hay que hacer un cambio Un Snorras Vale, vamos a hacer una cosa Me imagino que tendrá el golpe cuerpo Así que lo que voy a hacer es sacar a este A Vamos Porque el golpe cuerpo no me hace nada Ahí está Ja, 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 ja Y lo que voy a hacer yo Es intentar hacer que retroceda Vamos a intentar hacer que retroceda Vale, con el pulso umbrío A ver si no le voy a hacer mucho daño con pulso umbrío Vale Pero, ostin, descanso Se ha ido a dormir Vale, se ha ido a dormir ya Directamente se va a dormir Madre mía Vale, a ver Vale, pues da igual Tú ves durmiendo Porque yo tengo restos Y me voy curando Así que perfecto Vamos a meter el gigadrenado Para intentar curarme Vamos Venga Vale, le quito algo Lo bueno es que vamos curándonos Poco a poco ¿Qué ataques tengo? Así que le voy a hacer más daño Es que no lo sé Sonámbulo Cuidado ¿Qué ataques tiene? Golpe cuerpo Si sonámbulo hace el golpe cuerpo Estás perdido Te lo digo ya Te lo digo yo Vale, con esto me curo completamente ¿No? Estar curado Vale, sí Estar curado Bien Vale, a ver Eh... Uf Metemos A ver el rayo ¿Cuánto le quita? Vamos Vale, el rayo le quita más Sigue dormido Me va a meter sonámbulo ¿No? Vale, sonámbulo Golpe cuerpo Golpe cuerpo Golpe cuerpo Ahí está Golpe cuerpo Genial Vale Vale Vale, tía restos A ver, vamos Venga, metemos rayo Vamos Venga Un crítico Genial Se despierta y se va a descansar No, métese un ámbulo Soy más rápido, ¿verdad? Soy más rápido Creo que me lo cargo Creo que me lo cargo Creo que me lo cargo Rayo Creo que me cargo A Snorlax Venga Se va a curar Buah, se va a tomar descanso Espérate que ha hecho descanso Yo creo que iba a utilizar Un restaurador a todo Y él directamente Se ha ido a dormir Qué pasada Vale, venga Vamos otra vez Rayo Rayo Venga Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Vamos El crítico antes Me ha venido genial Sonámbulo Golpe cuerpo Golpe cuerpo Golpe cuerpo Golpe cuerpo Golpe cuerpo Dios Qué bueno Qué bueno Con el golpe cuerpo Qué pasada Venga, vamos Poco a poco Venga, estea Podemos hacerlo Rayo Bien Vale Venga Me metes un ámbulo Golpe cuerpo Golpe cuerpo Golpe cuerpo Descanso Ha hecho descanso Vale, por ahora sé que tiene Golpe cuerpo Y descanso No sé qué más ataques tiene No sé qué más ataques tiene Venga, otro rayo Es que no sé qué más ataques tiene Vamos Vale Vale, se despierta Y se va a dormir Es que lo sabía Digo, se despierta Y se va a dormir Maldita sea Vale, vamos Con calma A ver Rayo Me estoy quedando sin rayos Cuidado Que me estoy quedando sin rayos A ver Vale Bien Vale Sonámbulo Me da igual Golpe cuerpo Que sonámbulo Golpe cuerpo Ahí está Genial Madre mía Qué bien Me encanta El ataque que tiene el Dorlas Pero aquí vamos a echar La de Dios Maldita sea Rayo Venga Voy a echar la de Dios Para cargarme este Voy a necesitar Críticos aquí Que vamos Críticos a mansalva Vale Sonámbulo Y hace el ataque De descanso Vale Ya está Entonces tiene descanso Sonámbulo Y el golpe cuerpo Tiene otro ataque más Que no sé cuál es Vale Hostia Me estoy quedando sin rayos Rayo Vamos Se despierta Y descanso ¿Cuántos descansos tiene? Es que no sé cuántos descansos tiene Maldita sea A ver El problema Es que un rayo Que os he visto Que dos en rayos Habrá que meter El pulso sombrío Ya Pulso sombrío Vamos Venga 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 Otro pulso sombrío Bien Sigue dormido Vale Sonámbulo Vale Ninguno de los ataques Me hace nada Ninguno de los ataques Le hace nada Este Así que genial Vale A ver Bien Metemos otro pulso sombrío Vamos Vale Bien Genial Se despierta Descanso Sonámbulo Vale Ha fallado esta vez Vale Esta vez ha fallado Vale Le voy a meter El pulso sombrío Por si lo hago Retroceder Pulso sombrío Que retroceda Y a ver si no puede Hacer descanso Vale No Hacer descanso Maldita sea Si llega a retroceder Le meto el rayo Y he acabado con él No sé cuántos descansos Tiene el norla Pero esto está siendo Criminal Vale Vamos a hacer una cosa Rayo Vamos Venga 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 Sonámbulo Me da igual el ataque Que hagas Porque es que ninguno Me hace daño Golpe cuerpo No me afecta Lo bueno es que me puedo Ir aquí todo el rato Que queráis Porque vamos Vale A ver Otro rayo Vale Voy a ir un poco más rápido Se despierta Rayo Se despierta Vuelve a dormir Rayo Rayo Vale Voy a tener que hacer una cosa Voy a tener que hacer una cosa A ver Dónde estamos Tengo que tener Ether Vale En este ar Y a rayo Vale Hay que recuperar Es que necesito recuperar el ataque Se despierta Y mete descanso de nuevo Pero cuántos descansos tienes Tío Es que no sé cuántos descansos tiene Qué barbaridad Se le tendrán que estar acabando ya A ver Rayo Va un poco más rápido Rayo Rayo Se despierta Y a dormir Rayo Vale Crítico Perfecto Rayo Vale Rayo Se despierta Y a dormir Rayo 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 Se despierta Y a dormir Rayo Vale Creo que no tengo más rayos No Vale Entonces hay que volver a hacer lo mismo Hay que volver a hacer lo mismo Ether Y ahora me he quedado sin Ethers Maldita sea Vale Venga A rayo Ahí está Vamos a muerte Otra vez Rayo Se despierta Rayo No puede No puede No tiene Ya no tiene Ya no tiene Pulso Hombrío Ya no tiene para irse a dormir Ya no tiene para irse a dormir Ya no tiene descanso Ya no tiene descanso Ya no tienes descanso Vale 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 Entonces metemos ahora el rayo Y yo creo que con el rayo es suficiente Vamos Ay no me fastidies Se ha quedado en rojo ¿Secura? ¿Secura? Es que no sé si se cura No sé si se cura En serio Si se cura ya sería la leche Venga ya tío No me fastidies ¡Secura! No me fastidies Ahora encima se cura Vale Vamos a meterle Venga rayo Se paraliza genial el rayo Vale Ahora un pulso umbrío Vale Ahora un rayo Se vuelve a curar Vale Puedo utilizar dos objetos curativos Oye Pues si puedo utilizar dos objetos curativos Vamos a ir curando a los Pokémon por si acaso A ver ¿Dónde necesitas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver Vale Restaura todos No pasa si me funciona Aquí está Vale Puedo utilizar dos objetos curativos Así que vamos a curar a Natalia Ahí está Perfecto Y voy a curar también a Brenda Ahí está Peñal Y ahora venga Seguimos Rayo Bien Rayo Bien Rayo Bien Pulso umbrío Vale Rayo Puedo utilizar otro objeto curativo Cuidado A ver Que me he quedado sin ataques Me he vuelto a quedar sin ataques Vale Por aquí A ver Hostia Esto está siendo una pasada Esto está siendo una pasada Vale Eso tengo que quedar máximos Vale Usamos En En Rayo Vale Bien No me afecta Rayo 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 Ya está Dios Vale Puedo utilizar un objeto curativo más todavía Cuidado Uff Uff Vale Machat Vale No creo que me haga mucho Voy a meterle yo el bola sombra Vale Vale Bien Hostia Un roca afilada Estear aguanta No Aguanto Vale Estear acaba con él Estear acaba con él Estear acaba con él Bola sombra Estear acaba con Machat Si Dios Después de ese Snorlax Ese pedazo de Snorlax Que barbaridad Uff Madre mía No Imposible Inconcebible No puedes haber ganado El rojo se ha hecho específicamente para este juego No hay forma posible por la que tú hayas podido derrotarlo Con los recursos de los que dispones Y con los Pokémon que puedes atrapar en canto No hay otra explicación posible Tú Tú Teníamos un trato Austin Lanz Tío No fastidies Oh Lanz ¿Yo? ¿Qué está? Un entrenador inabordable Inabordable Inbatible Para cualquiera Capaz de asegurarnos un campeón afín a nuestros intereses Imposible de desbancar Y que mantendrán Dicho puesto Por todo el tiempo Del que gustemos Esas fueron tus palabras El trabajo excesivo impidiéndole alcanzar la excelencia en cualquier cosa ajena a su vida cotidiana Más aún con un entrenador como rojo Símbolo de la perfección y el tope en cuanto a combate se refiere Una hazaña estadísticamente imposible De lograr en esta región Resulta ¿Qué siquiera has sido un ciudadano quien ha desbancado tu obra maestra? Ha sido un rocket ¡Un rocket! Tal vez subestimastes los defectos de ese trabajo excesivo del que hablastes como inhibidor Del rendimiento Al menos para los capaces de sobrevivir a él y reconducirlo en la dirección adecuada Déjeme explicarle Lanz Broja Aún no estaba listo Necesitas ponerse a... Ya estoy harto de oírte hablar No quiero suposiciones Quiero resultados Haremos esto a mi manera Te voy a advertir que algo así podría ocurrir contigo Cuando empleé un equipo de un nivel algo superior a lo que hice con los otros tres competidores Para quitarte rápidamente del medio Y aún así saliste sileso Ya me olía que algo como esto podría ocurrir Pero no te preocupes No volveré a cometer ese error ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué ha pasado? Estamos perdidos Va A... Volver a soltarlas, ¿ves? Campeón, gobernador, son solo palabras Quien tiene el poder controla el mundo ¿Por qué crees que la gente adora y venera a los Pokémon legendarios y pseudo legendarios? Así es No está igual de dónde provengan Lo único que nos interesa de ellos Es que comparados con el resto de Pokémon Cuentan con un poder único y excepcional Ahí es donde radica su magia En lo desconocido de ese poder Y en este caso Inaccesible para el resto Que yo sepa La ciencia todavía no ha logrado reproducir la milagrosa combinación capaz de dar lugar a un Pokémon legendario Tantos años de duro trabajo para poder encontrar en la misma naturaleza frutos mejores Fuiste un estúpido al creer que podrías jugar con las reglas del juego mejor que la propia creadora de dichas reglas Voy a hacer lo que debía haber hecho desde el principio Gobernar con un puño de hierro esta región ¿Quién mejor que yo? Lance El mayor especialista en el tipo más sagrado y poderoso que existe El dragón Para ocupar ese cargo En cuanto a ti Después de aplastarte como a un vulgar insecto Expondré públicamente lo que quede de ti y tu equipo Como ejemplo y aviso de lo que le espera a todo aquel que ose subordinarse Lo más mínimo en contra de mi gobierno Mira el lado bueno Rocket Pasadas a la historia como aquel que obligó a Lance primero A hacerse uso de sus sagrados Pokémon justo antes de que diera inicio la nueva fase de su reinado Madre mía ¿Hay que luchar otra vez con Lance? ¿En serio? ¿En serio hay que luchar otra vez con este? Madre mía Me da miedo Me da miedo No hay honor en acabar con un rival menguado por el duro camino que le ha llevado hasta aquí Pero que veas como aplasto a tu equipo en su apogeo Vas a entender de una vez por todas que existen poderes Ante los que mortales como tú solo pueden arrodillarse Va a curar los Pokémon ¡Yo soy el estado! Me da miedo eh Me da miedo eh Me da miedo Lance me da bastante miedo Vale Dragonite Vale, 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 vale Eh... Le hago un pulso umbrío a ver si lo hago retroceder Pulso umbrío Vale, retrocede Genial Eh... Va a ser imposible ¿Verdad? Imposible que retroceda otra vez Es que estoy segurísimo Va a ser imposible hacerlo retroceder de nuevo Confío en Estear Pulso umbrío y hazlo retroceder Estear Venga Retrocede ¡Ja, ja, ja, ja! Retrocedido Increíble Ha retrocedido Vale, ahora un bola sombra Bola sombra Vamos ¡Sí! ¡Madre mía! Estear Lo que has hecho ahí Increíble lo que has hecho ahí Estear ¡Qué barbaridad! Vale Uf Vale, ¿qué sale ahora? Raikou No fastidies Es un Raikou Madre mía Espérate con un Raikou A ver qué narices hacemos Eh... Vale, lucha Eh... Va la sombra Vamos... Vale Rayo No sé si lo aguanto No sé si aguanto el rayo ¡Aguanto el rayo! ¡Qué barbaridad! ¡Buah! Pero es que el bola sombra No acaba con él El bola sombra No aguanta con él Maldita sea No aguanta con él Me la voy a jugar, eh Bola sombra Necesito un crítico Y pulso umbrío Necesito que retroceda Pulso umbrío Confío más En que retroceda En que me... Que haga un crítico ¡Toma ya! Vale 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 Estear Tío Que te estás saliendo Estear Te estás saliendo Bola sombra Venga ya Se cura No fastidies Se cura Se cura Vale Puedo utilizar un objeto curativo Austin Espérate Que se le ha bajado De la defensa especial Y soy más rápido Cuidado Estear Que estás haciendo El combate del siglo Estear Combate del siglo Porque ahora metemos El bola sombra Que soy más rápido Y con la bajada De defensas Que le has hecho Te cargas a Raikou Toma ya Si Genial Vale Bien Uff Madre mía Por favor Madre mía Que pasada Que pasada De combate Estear Genial Suicun A ver A ver Un maldito Suicun Cuidado Vale A ver Como hago el Suicun Suicun digo Como hago el Suicun Como narices lo hago A ver Espérate Como lo hago Como lo hago Como lo hago Vale Voy a hacer cambio A ver Cambio Y voy a sacar A Atma Solo tengo que aguantar El primer golpe Primer golpe Bola sombra Tiene un bola sombra Que pasada Vale No golpea fuerte Somnífero Soy más rápido Bien Vale 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 Atma Perfecto Vale Gastro turno Voy a gastar un turno Voy a gastar un turno Puedo curar una vez Vale Puedo curar una vez Hay que curar Hay que curar Hay que curar Donde estás Máxima poción Y recupera este ar Que ha sido tremendo Tremendo ha sido este ar Aquí Por favor Que barbaridad Vale Suicun sigue dormido Y ahora te lo pido Mete Las 5 Por favor A ver Eh Dios Atma Las 5 Por favor Las 5 Dale Las 5 Y Hostia Con 5 y todo No me lo cargo Con 5 y todo Y no me lo cargo No Maldita sea 3 Y encima le doy 3 Se despierta Rayo hielo Y no lo aguanto No aguanto El rayo hielo Ah Atma fuera Maldita sea A ver Vale Eh Marvy Y metemos Vuelo Vale Ya está Crítico de Marvy Perfecto Marvy mete el crítico Genial Y Quien sale Me falta Hostia No me falta un Dragonite Ahora Por fastidies Me falta un Dragonite Ahora Oh Madre mía Un Dragonite Ahora Lucha Eh Rayo confuso A ver Venga Así se golpea Vamos Golpéate Por favor Se golpea Genial Es que no sé Si meterle un vuelo Eh A ver Venga Vuelo Vale Dios Golpéate 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 Se golpea Vale Se va a curar 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 Maldito Te vas a curar Veneno X Venga Veneno X Ah Creo que se iba a envenenar Rayo confuso Vale A ver Imposible que tengamos tanta suerte De que se vuelva a golpear Es imposible Imposible Dios santo Se golpea ¿Qué me estás contando? Se ha vuelto a golpear Se ha vuelto a golpear Vuelo ¿Qué pasada? Dios ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? Venga ya tío Estáis en contra mía Estáis en contra mía No me fastidies Vamos a ver Igual que antes Rayo confuso A ver Dios ¿Te vas a golpear? Venga ya tío ¡Se golpea! ¡Se golpea de nuevo! Madre mía ¿Vuelo? Hostia En esta vez le he hecho Un poquísimo daño Se vuelve a golpear Es que esto es una pasada No sé que nada dices Está pasando No sé que está pasando Aquí Pero me encanta Me encanta Me está encantando Me está encantando Pues que estoy por cambiar De Pokémon ¿Cambiamos de Pokémon? Eh Natalia Vale Garra Dragón Que Natalia Debería aguantarlo Aguanto bien Puño a hielo Hostia Golpeate 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 Se golpea De nuevo Y Natalia Se lo carga Con el puño a hielo No sé que está pasando Pero por Dios Que pase siempre No sé que está pasando Pero quiero que pase Esto siempre Por favor A ver Último Último Hostia Espérate Porque es que estoy activo Vale Voy a cambiar La prendita Estoy activo En puño Puño a hielo Y ahí no puedo hacerlo Envite Ítnio Qué barbaridad Y no es muy efectivo Soy más rápido Que tú Pulso Sombrío Soy más rápido Bien Envite Ítnio A ver Brendita Brendita Vamos a hablar Seriamente Tuyo Brendita Vamos a hablar Seriamente Tú y yo Necesito Que lo hagas Retroceder Venga ya Velocidad extrema Se carga Brendita Ay Maldita sea Vale He perdido Brendita He prendido Asma Tiene velocidad Extrema Y invite Ítnio O podéis Con Marvin Intentarlo Con un vuelo Marvy Venga Marvy Podemos hacerlo Marvy Rayo Confuso Venga Podemos hacerlo Venga Venga Ay Dios Santo No se que pasa Pero me encanta No se que pasa Pero me encanta Que barbaridad Lucha Vuelo Vamos a muerte Marvy Aguanta lo que te echen Marvy Por dios Aguántalo Aguanta ese invite Ítnio Por lo que más quieras Aguanta el invite Ítnio Aguanta 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 Cúrate Y ponte en amarillo Ponte en amarillo Solo debido que te pongas en amarillo Vale No se cura Vuelo Entra y fuera Entra y fuera Genial Que barbaridad Que barbaridad De combate contra Lance Imposible Madre mía No se la suerte Que hemos tenido aquí Voy a echar la lotería O lo que sea Que haya que echar hoy Porque esto ha sido increíble Mis bestias sagradas Como Madre mía Esto es imposible Nadie había opuesto Resistencia A mis mejores Pokémon Son los mejores que existen No puede encontrarse Nada mejor Que esto En todo canto Te equivocas Lance Uy Giovanni Tu orgullo Y tu arrogancia Han sido tu perdición Mientras te dormías En los laureles De la seguridad Que te proporcionaba Un poder Del que desconocías Su origen Otros trabajábamos Sin descanso Sabiendo cuál era Tu límite Y tratando día a día De ir forjando Un poder aún mayor Sin una necesidad Que alimentara A tu poder Se ha debilitado Mientras tanto No había mayor estímulo Para nosotros Que el de tratar De desbancar Tu tiranía Es hora de que le devuelvas A la tierra Lo que le pertenece Entei Reiku Suiku Dar Jamás imaginé Que pudieras llegar Tan lejos Yo tampoco En cuanto a Andra Me avisó De la situación Y de tu entrada Al hall de la fama Decide venir en persona A un arriesgo De atraer la atención Mediática Les has demostrado El incalculable valor De unos Pokémon Bien entregados Sin importar su origen Has hecho de ellos Unos campeones Capaces de superar Cualquier adversidad Aquellos que creían Tener el control De todo Cuanto les rodea Reduciendo Todo a una simple ecuación Y aquellos que jugaban A ser dioses Creyéndose superiores Al resto Por el mero hecho De serlo De nacimiento Se va por ti Lance Has demostrado Que en última instancia Nada supera La acción movida Por una incrementable Voluntad De lograr Un objetivo Dar Además que tú mereces Entrar a los anales De la historia Quedando registrado En el hall de la fama Después de esto Nada volverá a ser igual Que barbaridad En serio Yo creo que no he tenido Tanta suerte En un combate En mi vida A ver Vale Creo que vas ahí Ahí está lo escrito Salvando Pan pan Gengar Este ar Genial Lo has hecho divinamente Atma también Muy bien Marvy Increíble Increíble Natalia Genial También Brendita Malditas Aquí al final Pero bien hecho Y el salchichón Lo ha hecho genial Y eso que no lo hemos podido llevar Maldita sea Vamos un poco más rápido Ahí está Y ahí está Me ha llevado 55 horas Hacer esto Cuidado A ver Ahí estamos aquí Se va azul Oat se larga ¿Me dice algo? Me dice algo No me dice nada Nada No quiere decirme nada No me quiere decir nada Vale, vale, vale Y yo me largo Me largo Me largo Vale Vale, vale, vale Vale, vale Bueno pues venga Vamos a ir aquí A pasar esto rápido Para ver Que más nos de Hostin El combate En serio Esto ha sido una pasada Estoy alterado Os lo digo Es que viendo Como ha salido El combate Me he alterado Muchísimo Muchísimas ganas De hacer el combate Mucho miedo Mis Pokémon Han respondido Estupendamente ¿Cuántas veces Han retrocedido? No sé cuántas veces He conseguido hacer Retroceder a los Pokémon Pero ha sido una barbaridad Vale, ahí está el final Volvemos a entrar Y a ver dónde llegamos Vale Porque necesito Formar equipo Estamos en la guarida Rocket Vale, ¿puedo salir? Vale, tengo que ir A la guarida Rocket A hablar con Giovanni Pero me quedará aquí Porque tengo que Formar equipo A ver Vale, me los han curado Pero tengo que retirar A Pokémon De aquí Para sacar Pokémon nuevo Así que por ahora Nos quedamos por aquí Muy largo Muy largo Este maldito combate Qué barbaridad El combate contra Rojo Genial El combate contra Lans Buah Esto ha sido una barbaridad Vamos a descansar Necesito tranquilizarme Porque la verdad Es que estoy hasta nervioso Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete al canal Si os habéis hecho Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!